La empresa Airbus en China celebró en la Universidad de Aviación Civil de Tianjin la ceremonia de lanzamiento de la sexta edición de la competencia de aviación global de China, Fly Your Ideas o Vuela Tus Ideas en Español. El certamen es una competencia universitaria global que alienta a los estudiantes de todo el mundo a contribuir con ideas innovadoras para el futuro desarrollo de la industria aeronáutica, incluida la aviación civil, la militar y la industria aeroespacial. La competencia se fundó en 2008, participan más de 20.000 estudiantes de más de 100 países con más de 650 universidades. Esta actividad les brindará una situación beneficiosa para todos los jóvenes del país, cultivará su pensamiento innovador y les creará condiciones para avanzar en la innovación. Los equipos participantes pasarán por tres rondas de competencia y tendrán la oportunidad de desarrollar sus ideas con el apoyo de los expertos y mentores de Airbus en cada ronda. Además de ampliar aún más sus ideas con Airbus sobre el terreno, hasta seis finalistas competirán en busca de conseguir el premio de los 45.000 euros, así como la oportunidad de promover sus ideas dentro de la industria. En el campus podemos contactar directamente a grandes compañías en la industria de manufactura de aviación y luego apoyarnos en los hombros de un gigante para formar una visión más amplia. Entonces, nuestra escuela se unió para participar en tal evento. Debería ser una buena plataforma para mejorar la capacidad de innovación general de nuestros estudiantes de la escuela. Y también es una buena plataforma para que los estudiantes interactúen entre ellos. En 2011, Phoenix Queen, un equipo de cinco estudiantes de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Nanjing, en China, ganó el campeonato mundial con su sistema de energía eólica terrestre para la generación de energía utilizando la turbulencia generada durante el despegue y aterrizaje de las aeronaves. En 2017, el proyecto Compartimiento de Equipaje Personal, diseñado por el equipo de iLIFT de la Universidad de Hong Kong, también se hizo acreedor al galardón mundial. Esta competencia requiere que los equipos participantes aborden desafíos como electrificación, servicios de datos, ciberseguridad, el Internet de las cosas, inteligencia artificial y realidad mixta. Con información de la oficina en Tianjin, China, Noticias Xinhua.